Amigos, estamos aquí en la convención de pistolas. Estamos aquí en un pueblito aquí de Gilboro, donde está una convención de pistolas de armas y tiros. Estamos aquí, andamos mirando a ver qué nos llevamos. ¿Eso qué es? Este es un Taurus, es el mismo arma que tengo que poner en mi pocket, pero es un revólver, este es para. Aquí tienen muchas, muchas clases de armas. Mira nomás eso, tienen rifles grandes, pequeños, tienen escopetas, pistolas, escuadras, parque, y también de diferentes calibres, así también. ¿Qué más tienen por aquí? Tienen ropa para casería, cargadores, cargadores, para pistolas también. Acá tienen otra clase de armas, muy bonitas, diferentes calibres, pistolas, diferentes diferentes precios, esta es como la que traía Clint Eastwood, cuesta 440 dólares, cuesta. Cuesta, contra la chiquita, que vale también 440 dólares. Muy bonitas armas que tienen por aquí. Toda clase de armas hay aquí. Son puras nuevas, casi puras nuevas, más una que otra usada tienen aquí. Vean esta. Para irnos a la guerra. Vean esta también. Vean bueno, creo que de pentas por los ristes. No creo que es un chico rato, no puedo mostrar ninguna diferencia. aquí tienen más rifles de diferentes calibres Ruger, Winchester, semi-matralletas de 22 y 9 milímetros mira estos ¿qué es? ¿qué calibre? 9 milímetros? no 22? 223 no, es 223 yeah, 223 oh 223 no, es el calibre oh, este es como horrible yeah, este tipo oh, esta buena mira, con el scope y todo y el cálculo aquí y depende del clip, ¿verdad? esta bonito, eso me gusta, ¿cuánto vale? 950 dólares 950 oh, esta muy bonito mejor un día me lo compro sí hay unos de cacería muy bien muy bonito que nos vemos en el próximo video, mi amigo no, no no, no 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 no